¡Hola a todos nuestros amigos de Fútbol con Garra! El día de hoy en el partido de Leones Negros contra Cruz Azul Hidalgo nos dispusimos a cumplirle el sueño a tres niños de pasar con los jugadores a tomarse la foto oficial. Vamos a ver qué tal les fue. Tres pequeños del público fueron seleccionados para tomarse la foto oficial con el equipo de los Leones Negros. La ilusión de entrar a la cancha y conocer a sus jugadores favoritos se convirtió en un sueño hecho realidad. Fue entonces cuando llegó el momento de ingresar al túnel para tomar de la mano al delantero Álvaro Estrada y al arquero Hernán Cristante, quienes, igual de emocionados por conocer a los niños, se encargaron de hacerlos vivir una experiencia inolvidable. Por fin llegó el momento de la foto y lo que tanto habían estado esperando vivir los pequeños, quienes después hablaron de lo que significó vivir dicha experiencia. Bien emocionante y me dio un beso. Pues me emocioné, así que toda la gente me viera. Solo quiero decirle que le eché ganas para que gane el equipo. Mucha emoción, nunca lo he hecho y me siento muy emocionado. De igual manera, la afición apoyó al equipo como siempre, ambientando el Jalisco y echándole porras a los melenudos. La ilusión de ver a su equipo ganar se hizo presente en cada minuto del partido. Y desde luego, no podía faltar la presencia de nuestros compañeros del Canal 44. Bueno, apoyando a lo que transmitimos, venimos a disfrutar un ratito del partido que se transmite por aquí. Hay que apoyar a los que son de casa, ¿no? Claro, claro. Y más cuando van con un marcador así jugando como pocas veces habían jugado la temporada pasada, ¿no? El equipo de Leones Negros firmó un balón para los pequeños que ingresaron al terreno de juego. Y Cristante y Estrada aprovecharon para mandarles un mensaje a los niños. Y ojalá que te haya gustado el gesto. Y obviamente me dijiste que estabas nerviosa en la media cancha, pero no pasa nada, ya después te acostumbras. No, gracias por el apoyo que nos brindan, que nos dan, por ese cariño que se siente. Y como pongo a veces en la firma, ¿no? Que persigan sus sueños, que nunca dejen de soñar. Finalmente, Álvaro Estrada hizo entrega del balón a los tres pequeños. Los Leones Negros terminan por sacar un empate en casa contra Cruz Azul Hidalgo. Sin lugar a duda, un partido de muchas emociones, pero los que se llevaron la noche fueron los niños. Yo soy Alejandra Ambriz y nos vemos a la próxima. Esta es la euforia, Robert. Mira, no vi el partido, yo estaba en el estadio el 3 de marzo, viendo la caída de los tecos. Pero, caray, los Leones Negros, qué buenos, solo están sacando la cara por el fútbol de Jalisco. Futurísticamente cambió radicalmente Leones Negros. ¿Sabes qué debe quedar claro, Pablo? Va a haber mucha gente que va a decir, oye, ustedes dicen que son amigos de Álvaro Estrada. Se le criticó. Por eso es lo que te decís. Se le criticó porque el señor tiene un temor gigantesco de estar dentro del área grande y peor, dentro del área chica. No quiere jugar de poste, quiere deshacerse del balón como si estuviera, diera toques. Se falta responsabilidad. Entonces, se marcó, lo marcó, Pablo, lo marcaste, tú lo marcó en la transmisión, lo marqué yo, que estaba a nivel de cancha. Y lo sacaron porque no era... No quiere decir esto que estábamos enfrentando a alguien en lo particular, ¿no? No, porque es el análisis. No se trata de personal. No aguante la crítica, no debe ser jugador. Ahora te digo, nuestra obligación es marcar lo que vemos, no más. Mira, lo que sí vimos es otra cara de UDG. Alfonso Sosa ha puesto en su orden defensivo, línea de cuatro, donde ya vemos más consolidado al propio García Zavala. Falló Cano en una jugada que cueste el gol, que todavía este Cano da de azul y de medias noches. Y en la media cancha se jugó a otro ritmo. El problema del equipo de Leones Negros está en el ataque. Alba Estrada no funciona, se retira, no retiene la pelota, no es un centro delantero. Y vimos la otra cara en cuanto aparece Renato Rivera. El equipo se transforma, pero lo más importante es que si la presión del descenso, Leones Negros con este orden que pone Alfonso Sosa, da una pauta de que está prácticamente medio equipo bien, pero falta solucionar el problema del ataque. La delantera. Tanto los extremos como el centro delantero no funcionan y se ocupa libertad para que los carrileros, tanto Follé como el lateral por derecha, el propio Cano vayan adelante. En el partido lo tuvieron, esa libertad. A los 30 minutos finales. Ya vimos cómo llegaron a este final y agobiaron. Ahora quedaron ese chamaco Estrada. Si tienes ese miedo para ir a trabar, para ir a chocar y demás, me recuerda, y aquí está un compañero taurino, a ese torero que tiene un arte exquisito, que corre la mano primorosamente, que tiene un miedo que no le cabe en el cuerpo. ¿Qué estás haciendo en la vida del torero? Parecía servicio, pero a primer poste, un descuido del portero. Y ahí Leones Negros estaba de fiesta, primeros minutos, cerca de 20 mil. Estaba tocando muy bien, hermano. Al final, 20 mil aficionados en el estadio de Jalisco, se pensó que era el refugio de Leones Negros. Sí, y la verdad es que el equipo de Leones se veía bien porque buscaba por un lado, por el centro, Pero después vio a tocar lateralmente la pelota en zona defensiva, zona defensiva, y el equipo dirigido por Jara Zaguer, del equipo de Cruz Azul, se fue al ataque. Sí, ahora, esto que dices del varo es cierto, hubo dos, tres jugadas, si no mal lo recuerdo, en donde en lugar de encarar, a fin de cuentas la ibas a perder, pero en lugar de encarar, regresa. Que se ha atrapado en este... Es cristante, cristante, bueno, está pagando por jugar, él debe cobrar mucha dana, pero a pesar de sus 42 años está demostrando que tiene la capacidad, tiene el orden, y es un espectáculo. La verdad es que la gente se le entregó... Fíjale ahí Cano, le quiere pegar con la pierna izquierda, se equivoca y esto cuesta el gol del empate, y al final rectifica, porque ya Alfonso Sosa se dio cuenta de la inoperancia, de su ataque, manda a los carrileros a folear adelante, y aparece Renato, que tiene mejor condición física, se atreve, se atreve, estuvo corriendo, y él salió como debe salir, lo que decíamos del Atlas, el gol del mariachero, según Lalo Maldonado, de Pedro Solís, porque se parece a Pedro Infante y a Javier Solís, y aquí era el mariachero. ¡Qué gol! Fue un regalo, fue un regalo, un regalo que hizo Daniel Cano. No perdonó, no perdonó en ese caso, ¿no? Y ahí, bueno, a fin de cuentas, el equipo de Leones Negros vendría, a pesar de los ajustes, sí, la presión del tiempo y lógicamente, y después aparece, pues, ¿quién cree usted el árbitro haciendo de las suyas y echando a perder el espectáculo? 11 tarjetas, es el árbitro, tú sacaste la estadística, que en 77 partidos lleva cerca de 600 tarjetas aplicadas, 11 por partido en este. Se llama Baruc Absalón Castellanos. Castellanos. Por eso discursan al de Cruz Azul, ven. Sí, mira, este Baruc Absalón Castellanos de Puebla empezó su carrera en la Primera División A en el torneo de verano 1998-99. Y aquí Jara Zaguera exige que expulse nada. Con el Jara Zaguera ordenaba, le decía al árbitro lo que tenía que hacer. En total, el partido, 11 tarjetas amarillas. A Miguel Gutiérrez. De Puebla. ¿De dónde es? De Puebla. Acuérdate de que perro, perico y poblano, no lo toques con la mano. Dale de comer con un palito porque ese animal maldito lo te muerde la mano. Nada más para que vea los números. Porque vamos a entrar en el siguiente. León Negro tiene cuatro puntos. Tercer lugar, general, hay que sacarle una fotografía de 100 por ahí. Sí. Tercer lugar, general, está invicto, está jugando bien al fútbol. ¿Qué se necesita? Que Renato continúe y que corrija a Alfonso Sosa su ataque que no ha aparecido. Que no ha aparecido. Y que sabemos es una debilidad. Pero adelante Sosa tiene que aplicarse para tener un ataque más eficiente. Buscar las alternativas. Como lo vimos al final, lo que vimos de León y Negros al final del partido es lo que quiere ver el público. ¿A quién y a quién utiliza como atacantes? ¿A quién y a quién? Sí. Está Alvaro. Sacó a Alvaro y veteó a Renato. Y está Silva. Pero Indesalida juega con dos delanteros. Está Panchito Silva. Está Alvaro, normalmente lo está poniendo. Así es. Pero si el chamaco tiene más miedo que… No, no, no. Digo, la verdad es que es cuestión de decisión, de aventarse. A fin de cuentas la vas a perder. Pues encáralo cuando te llegan la oportunidad. Todas las jugadas las tocan la primera vez igual que se la quita la responsabilidad. La temporada anterior fue la misma. Sí lo veo mejor al muchacho Alvaro. Pero la verdad, o sea, ese temor no. Bueno, pues denle la oportunidad a Renato que está demostrando. No tienes tiempo. Ya el técnico se dio cuenta Sosa. Es decir que Renato debe ser titular centro delantero indiscutible. Pues vámonos a las estadísticas de la Liga de Ascenso. Mi querido Lalo, regresamos contigo. Otra vez. Otra vez con Lalo. Otra vez, señores. Y bueno, ahora con la Liga de Ascenso, lo que también reporta la jornada número dos, todos los puntos, lo que son, pues vamos a ver un poquito acerca de los resultados y los próximos encuentros en los resultados. El Necaxa que empata un gol con el equipo de León, corre caminos. El campeón sigue sin ganar, empata con dos goles ante el equipo de La Piedad y el equipo de Leones Negros en el Jalisco. El partido transmitido por Canal 44, uno por uno, ante Cruz Azul Hidalgo en los partidos del viernes. Ya para el día sábado, Pumas Morelos le ganó dos por uno al equipo del Celaya. El equipo de Irapuato, dos por uno al Veracruz también. El equipo de Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla vence tres por uno a la Altamira, ya esto el domingo. Y el equipo de Neza empata uno por uno ante el equipo de Dorados de Sinaloa. Descansó el equipo de Mérida, que era el que le tocaba enfrentar al equipo Indios de Ciudad Juárez. En la tabla general de Ascenso, tómele foto, señores, grábelo. El Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con seis puntos en primer lugar. León en segundo, Leones Negros en tercero, señores. Neza en cuarto, esto es por diferencia de goles. El Mérida ya cae en la quinta posición con tres puntos. Le sigue Irapuato, Pumas Morelos y Veracruz también con tres unidades en lo que es la tabla general. Ya en la novena posición, el equipo de La Piedad, que no ha ganado el equipo de Dorados de Sinaloa. Cruz Azul Hidalgo, Correcaminos y Necaxa, que siguen sin sumar victorias con tan solo una unidad. Y al fondo de la tabla, estos son también buenas noticias a futuro, el Celaya con cero puntos y el igual que el Altamira, en lo que sería en un año contando ya la porcentual de descenso. Para lo que se viene este fin de semana, bueno, pues desde el viernes arrancamos con el Altamira Leones Negros, quien se enfrenta ya en el estadio de Altamira a las siete de la noche. Necaxa contra Correcaminos en el estadio Victoria a las ocho de la noche. Estos serían los partidos del viernes. Para el sábado, en el Luis Pirata Fuente, el equipo de los Tiburones Rojos del Veracruz, cuatro de la tarde recibe al equipo de La Piedad. El Mérido recibe en el Carlos Iturralde, al equipo de Neza a las siete de la noche. El equipo de Dorados de Sinaloa enfrenta a Lobos a las siete también de la noche, hora de local de Sinaloa. Celaya en el Miguel Alemán Valdés a las ocho cincuenta recibe a los freseros de Irapuato. Y el único partido, el solitario partido del domingo, el Cruz Azul Hidalgo en el estadio 10 de diciembre recibe al Pumas Morelos a las doce de la tarde. El León descansa en esta jornada número tres. Y bueno, pues íbamos viendo la tabla de descenso, que este verano no habrá descenso hasta el siguiente año. Pero de una vez, bueno, para ir viendo lo que le comento, pues el Celaya ya cercano, demasiado cerca al equipo de Leones Negros. Aquí pues estaría sirviendo estos puntos que no está sumando. Mérida un poquito más para arriba, Necaxe también que es volátil su porcentaje, Altamira y Neza, que serían, bueno, los que completarían ya un poquito más desahogados en lo que es la liga de ascenso. El reporte arbitral en la jornada número dos, bueno, pues tampoco, no está muy lejana de la primera división. Las amarillas cuarenta y seis con tres rojas en total, un cuarenta y nueve en la cantidad total de esta jornada, en el acumulado de lo que va de las dos jornadas en el clausura dos mil doce. sesenta y nueve amarillas por cinco rojas, dando un total de setenta y cuatro tarjetas en lo que lleva pues la comisión disciplinaria. Señores, es lo que tenemos en Fútbol con Garra. Vámonos a otro corte, regresamos, no se vaya.